muy buenas a todos chavales aquí estamos en este nuevo vídeo y esta vez estamos aquí de vuelta en la canal chicos y como podéis ver el título estamos aquí en los cinco mapas que no te acordarás de Call of Duty Modern Warfare 4 el primer Call of Duty lo tenemos remasterizado así bueno chicos espero que os encante el vídeo tenéis un vídeo de fondo para dar comienzo a este vídeo pero luego nos centraremos tiempo en FLEPTOC y Call of Duty 4. Bueno chicos estos mapas saldrán en nada en un mes más o menos así que bueno espero que os guste que tengáis la memoria fresca para el juego para que os sepáis todos los mapas y nos vemos en el vídeo ¡vamos ya! bueno chicos comenzamos con el mapa de strike a ver no esperéis que os dé una descripción muy exacta esto es un mapa bastante bastante más o menos chulo esta parte del medio donde está apuntando nuestro compañero pues es donde más o menos se desenvolve toda la acción más o menos se podría decir que tiene tres caminitos y está bastante bastante chulo lo que estamos viendo acaba de tirar lo que viene siendo un ataque aéreo porque como ya sabéis han cambiado si queréis también un vídeo de los cambios que ha habido desde el juego original que es este hasta el juego remasterizado pues también ponérmelo por los comentarios es un mapa bastante bastante chulo se llama strike así que bueno chicos espero que os guste este mapa ya que el mapa está bastante bastante chulo es bastante por decirlo así frenético y si no me acuerdo mal pero no predominaban bastante lo que viene siendo los francotiradores es un mapa bastante movidito aunque yo creo que le sobra alguna casilla pero yo creo que está bastante bastante chulo el siguiente mapa sí que es 100% de francotiradores y muchas gracias a mis compañeros que me han podido acceder a estos estos vídeos y también tendréis una sorpresa de alguien que me ha pasado uno muy chulo y bueno chicos estamos en el siguiente mapa en el mapa de blog un mapa bastante bastante chulo que os podrá recordar algunos la misión de la campaña es un mapa de tres pasillos esta es la parte central del mapa pero predominaban bastante los francotiradores me acuerdo de que ahora parecía directamente tenías un spawn de francotirador tres tres lados por mapa en plan tres caminos no creo que es al 100% ya que en los dos lados tienes por así decirlo un edificio que creo que si no me acuerdo mal tenía la parte de arriba y la parte de abajo lo que no me gusta mucho de los mapas del call of duty 4 son que son en plan muy enrevesados lo que viene siendo en la parte del respawn pero este mapa para francotiradores está bastante bastante chulo está es un poquillo apagado de tono pero aquí tenemos la estatua donde se puede desenvolver también mucha acción así que pasamos al siguiente mapa y bueno chicos también tenemos aquí el mapa de pipeline como podéis ver es un mapa bastante bastante chulo salió remasterizado en call of duty in advance warfare perdonadme o el mapa de atlas george es un mapa bastante bastante estratégico bastante largo muy oscurillo así luego le meten un poquillo un tono más vivo está muy pero que muy chulo como podéis ver tiene una parte central tiene tres caminillos pero eso es un poquillo enrevesado con lo cual no me gusta del todo algo bastante lo que viene siendo bastante frenético y está bastante bastante chulo a ver cómo lo enfocan en esta remasterización así que bueno chicos espero que os guste y pasamos al siguiente mapa pasamos al siguiente mapa llamado countdown es un mapa también más o menos bastante abierto aunque gracias a este juego ya que tiene un respawn bastante frenético en plan te pueden hacer muy 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 cerca se puede hacer más o menos este mapa si llegas en plan con otros respawns pues debería ser un poquillo más cerrado pero está bastante bastante chulo lo que viene siendo este mapa es para armas largas y también francotiradores suena haber los respawns en estos bunkers se podría decir así y es un mapa bastante bastante chulo bastante más o menos frenético si puedes pillar un buen respawn para las rachas aéreas también es muy bueno ya que tenemos tres rachas en este juego a uber ataque relámpago y demás y está bastante bastante chulo y pasamos al siguiente mapa chicos nos encontramos el mapa de showdown es un mapa muy pero que muy chulo el gameplay está cedido por un compañero mío que es polaco y pues se sacó esta partida hace muchísimo la xbox es un mapa bastante 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 chulo como podéis ver es de tres caminos aunque el medio tiene por decir así un gran cuadrado de dos plantas por las que puedes acceder está muy de lo que muy chulo la acción siempre se basa en el centro muy de vez en cuando alguien va por la espalda y también deciros de este mapa de que al nada más aparecer por estos pasillos llega rápido puedes hacerte un gran clipazo en el respawn contrario es un mapa muy pero que muy simétrico muy muy chulo la verdad está muy bien logrado como podéis ver aquí una racha de 20 se saca nuestro compañero y está bastante bastante chulo y muy frenético como luego lo voy a repetir y vamos al último mapa bueno chicos estamos aquí en el mapa de wetwork o trabajo social como la queréis llamar es un mapa muy pero que muy especial me encantaba este juego este mapa recuerdo haberme sacado muchísimas muchísimas partidas es un mapa que sale en la primera misión de la campaña del calo duty 4 la campaña que era comienzo a un juego muy pero que muy grande y sinceramente es uno de los mejores mapas que han podido hacer un barquillo ahí in the middle este mapa me encantaba y además quiero darle muchísimas gracias a mi compañero brie su canal en la descripción ya que me ha accedido este equipo junto con cargamento y muchísimo más está jugando mi compañero brie pues en el modo de cuartel general extremo para sacarse algunos clipazos que lo dice en el propio vídeo y a lo mejor al final tenéis ahí un poquillo de su voz este mapa se resume en un barco con bastantes coberturas como podéis ver helices y más cosas pero que no se usan mucho ya que en este juego es lo que viene se te incita al frenetismo está bastante bastante chulo este mapa es muy frenético debido a los respawns no reapareces de una punta a la otra del mapa siempre se el juego tira a que reapareces más o menos cerca de tus enemigos para que no te demore en correr durante todo el mapa para encontrar a tus enemigos es un mapa para todas las armas las piñas en este mapa van muy pero que muy bien todos creo que todas las armas de nuestras ligeras salen en este mapa bastante bien en plan bien paradas es un mapa muy pero que muy chulo los ataques aéreos y los helicoteros ya pues se instan y además este mapa es muy emblemático ya que sale en la primera misión de lo que viene siendo el Call of Duty 4 tengo mucho mucho cariño me acuerdo que en este mapa me hice una piña un más 80 fue de los más vastos que me he sacado y está muy pero que muy chulo quiero saber cómo lo van a hacer en plan visualmente cómo se lo van a hacer voy a currar para que se vea este mapa se verá más o menos como en la campaña pero espero que un poquillo más porque estuvo muy muy chulo este mapa que me marcó así que bueno chicos espero que os haya encantado este vídeo si es así no olvidéis dejaros like y si queréis más vídeos como este de curiosidades mapas todas las cosas del Call of Duty pues dejármelo por los comentarios chicos me ha gustado muchísimo hacer este vídeo así que dejar vuestro like comentad en la sección de comentarios tenéis el canal de hoy en la descripción y poquilla cosa más espero que os haya encantado al igual que a mí y nos vemos en la próxima adiós así que gente